Hoy, día 18 de nuestro reto, 21 días pilates, fuerza, combate, menopausia. Hoy trabajaremos con bandas elásticas o gomas, de esta manera trabajamos el cuerpo completo, ganamos flexibilidad y sobre todo nos divertimos entrenando. Ya sabes, una rutina nueva cada día. Si te gustan nuestros vídeos, suscríbete, dame un like, activa la campanita, comparte la experiencia con nosotros y con tus amigos y ya puedes hacerte miembro del canal en el botón de unirte. Hoy quiero dar las gracias en especial a Carmen Hurtado, nuevo miembro del canal. Gracias a todos los miembros por el apoyo. Vamos con el entrenamiento de hoy. ¡Hola pilateros! Venga, vamos ya con nuestro día 18. ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Ya casi hemos acabado este reto. Hoy quiero trabajar el cuerpo completo con la banda elástica o goma. Ya sabes, puedes usar cualquier tipo de goma que tengas. Más o menos te vas apañando, yo te voy a ir diciendo cómo. Aquí te estoy explicando cómo siempre que utilices la respiración de pilates, que mantengas tu core siempre bien apretadito, cojas aire por la nariz y lo sueltes por la boca. Ya sabes que si no tienes banda elástica, te puede valer un legging o unos panties anudados. Venga, voy a comenzar. Mira, mi goma es un poco cortita, entonces lo que voy a hacer es trabajar primero un brazo y luego el otro. Si tú tienes una goma más larga, podrás colocarte en el centro de la goma y podrás hacer el ejercicio con los dos brazos. Yo como solamente eso es. Como la goma es corta, voy a utilizarlo ahí, sentándome en el borde de la goma, con las piernas bien abiertas, espalda bien derechita y a soplarte, inclinas, estirando bien de la goma. Ahí estiraremos muy bien nuestra espalda y trabajaremos también los oblicuos. Venga, vamos allá. Inspiramos y soplamos, uno, inspiro, regreso y soplo, dos, inspiramos, ombliguito, tres, inspira, mete ombligo, cuatro, inspira. Inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira y sopla, ocho, inspiramos y cambiamos al otro brazo. Yo tengo que cambiar la goma porque ya te he dicho que la mía era un poco corta. Así, me siento en el borde sujetándola bien y allá voy con el otro lado. Inspiro ahí y soplo, me inclino, uno, inspiro, regreso, ombliguito, dos, inspiramos, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro y soplo, ocho, inspiro y descanso. Muy bien. Bueno, pues para el siguiente ejercicio, como la goma tiene que estar más tensa, entonces sí que me voy a sentar en el centro haciendo mi goma más corta. Tú simplemente, si tú es muy larga, anúdala bien hasta que solo puedas tener esa tensión. En esta posición tengo que tener la goma bien tensa, ¿vale? Venga, vamos allá, inspira y giramos, uno, inspiramos, dos, inspiro, regreso, soplo, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro y soplo, ocho. Inspiro, inspira y descansa, muy bien. Pues ahora voy a colocar la goma por detrás de mi espalda, así como veis en la imagen y la voy a sujetar por los bordes y estirando. Muy bien los brazos, la goma tiene que estar tensa y al soplar cierro hacia adelante, ¿vale? Vamos allá, inspiramos, cerramos, uno, inspiro, abro y soplo, dos, inspiro, ombliguito, tres. Inspiro, mete ombligo, cuatro, inspira, espalda recta, ombliguito, cinco, goma bien tensa y sopla, seis, inspiro, regreso, siete, inspiro y soplo, ocho, inspiro y descanso. Bueno, pues en el siguiente ejercicio trabajaré los hombros y también los tríceps, así que mira, colocaré los brazos ahí estirados y haré circulitos ahí hacia adelante primero y luego hacia atrás. Venga, vamos allá, inspira, soplamos, uno, inspira, dos, se te escapa la goma es que haces el círculo muy grande y sopla, tres. Inspira, es un movimiento controlado, cuatro, inspira, no te muevas y gira soplando, cinco, inspira, seis, este pica, inspira, siete, inspira, ocho y descanso. Y ahora, como te he dicho, vamos a hacerlos hacia atrás. Venga, estiramos los brazos y soplamos atrás, uno, inspira y sopla, dos, inspira, círculo completo, tres, inspira, cuatro, inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira, ocho. Y descanso, guau, este pica bien, parece una tontería, pero pica un montón. Bueno, ahora voy a colocar la goma cortita, la voy a coger cortita, yo como mi goma tiene agarres, voy a meter las manitas, tú, si no tienes, simplemente agárrala cortita, con tensión, porque, mira, vas a levantar los brazos arriba, bien ahí, que esté tensa la goma y vas a llevarla hacia adelante, abriendo bien, tiene que estar tensa, los brazos nos tienen que separar mucho, eh, tiene que estar bien tensita. Venga, vamos allá, inspiramos y bajamos, uno, inspiro, regreso, si no puedes estar con las piernas así, ponlas abiertas, no pasa nada, eh, dos, inspiro, regreso, tres, inspiro, regreso, cuatro, y ahora inspiro, regreso, y si ya tienes las piernas cruzadas, cámbialas ahí. Y seguimos, cinco, inspiramos, seis, inspiro, siete, inspiro, y soplo, ocho, inspira, y descansa. Bueno, ahora notarás bien calentita, bien trabajada esa zona de los hombros. Así que venga, ahora voy a pasar a seguir trabajando los brazos, pero me voy a cambiar de posición. Voy a colocar la goma en mis pies, ahí, mira, como mi goma tiene agarres y la tuya es igual, pues mete los pies ahí en la zona más apretadita, que no tiene agarres, mira, este es el truquito, te colocas la goma por encima de los pies, por los empeines, y lo giras por las plantas y agarras ahí, y así te quedará protegida y la goma no se va a salir y no corre peligro de que se te venga hacia la cara. Yo te lo vuelvo a explicar, eh, ahí, poniéndolo por encima. Bueno, yo como tengo agarres, simplemente voy a meter los pies bien en los agarres, eso es. Y ahí, con las piernas un poquito flexionadas, vamos a hacer un bíceps, pero no es un bíceps hasta abajo completo, es ya desde, partiendo desde ahí de la mitad hacia arriba. Ahí, es muy importante que vayas bajando muy lentito, ¿vale? Vamos allá, inspiramos, soplamos, uno, bajo lentamente para que trabaje el tríceps y subo, dos, inspiro, bajo y soplo, tres, inspiro, bajando, baja lentito, y sopla, cuatro, inspira, ombliguito, cinco, espalda recta, inspira, seis, si necesitas apoyarte en la pared para tener la espalda recta, apóyate, siete, inspiro, o ponte un cojincito en el culete, ocho, inspiramos y descansamos. Ahora quiero trabajar el deltoides arriba, en la parte de mis hombros, ahí, voy a abrir ahí, abriendo bien altos los codos en línea con los hombros, coge aire y sopla, uno, vuelve despacito y sopla, dos, inspira, mantén tu espalda recta, tres, inspira, cuatro, inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira, ocho, inspira y descansa. Y ahora sigo con el trabajo de espalda y voy a trabajar los dorsales, vale, la chichita que sobresalen del sujetador en los laterales, esas, venga. Coges aire y soplas atrás, uno, inspira, estira despacito y soplo tirando atrás, dos, saca pecho, inspira despacito, sopla, mete ombligo, tres, controla la goma, la goma no te puede controlar a ti, cuatro, inspira, estira, cinco, vuelvo a posición lentamente cogiendo aire y soplo, seis, inspiro, regreso, siete, inspiro, regreso, ocho, inspira y descansa. Da buen trabajo, venga, pues ahora voy a comenzar con el trabajo de abdomen, voy a meter solo un pie, lo mismo, vale, que solo meto un pie, lo paso por el empeine, lo giro por detrás y ya tengo el pie bien agarrado, por favor, agárrate bien, no dejes solo la goma sobrepuesta porque entonces te puede dar la goma en la cara, ¿eh? y ves ahí y subo inclinándome, venga, voy a dejar la gomita así para que veáis cómo se puede hacer y soplamos, uno, inspiramos, dos, pon la goma bien tensa, inspira, inspira, es como un balancín, tres, inspira, cuatro, el pie no llega a apoyarse del todo en el suelo, ¿eh? solo roza, cinco, inspiro, soplo, seis, inspiro, siete, inspiro y soplo, ocho, inspira y vamos a cambiar al otro pie. Venga, me lo vuelvo a colocar, como te he dicho, por encima, venga, ahí, por encima y cruzas por detrás, así, para que aprendáis a tener seguridad con los aparatos, ¿eh? Venga, vamos allá. Preparados, cogemos aire bien derechitos y soplamos atrás, uno, goma bien tensa, que el brazo también esté trabajando, ¿eh? Dos, inspiro, regreso y soplo, tres, inspiro, mete barbillita, cuatro, inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira y sopla, ocho, inspiramos y descansamos. Bueno, pues ahora para el siguiente trabajo de abdominal, ahí, vuelvo al otro pie, lo coloco arriba y me pongo bien recta, aquí trabajará mi abdomen, mis brazos y mi pierna, ¿eh? Cogeré aire flexionando la pierna y soplaré estirándola, mantén siempre el pie en alto, ¿eh? Vamos allá, inspira y estira, uno, mantén tu cuerpo firme y sopla, dos, inspira y estira, tres, inspira, ocho, Cuatro, inspiramos, cinco, inspiramos, seis, inspira, siete, inspira y estira, ocho, y vamos a cambiar al otro piecito, eso es. Venga, allá vamos, inspiramos y soplamos estirando, uno, bien tensa la goma, que oponga resistencia, dos, inspira, tres, inspira, cuatro, inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira y estira, ocho, Lo inspiramos y descansamos, muy bien, bueno, pues ahora quiero que te coloques la goma en los dos pies, ya sabes, por encima, por detrás, sigo siendo pesada, pero es que no quiero que te dé con la goma en la cara. Yo pongo los dos pies en mis estribos porque mi goma tenía agarres, ¿vale? Y coloco ahí la espalda bien recta, la goma con tensión y lo que vamos a hacer es inclinar redondito hacia atrás, ¿ves? Ahí. Eso es, y coges aire al volver, venga, vamos allá, inspiramos y vamos hacia atrás redondito, uno, no me tumbo, ¿eh? Inspiro, regreso, baja, donde no te se la tomen bien activado, dos, pon la goma tensa, inspira y sopla, tres, inspiramos, cuatro, Inspiramos, cinco, inspiro, regreso, soplamos, seis, inspiro, regreso, siete, inspiro, regreso y soplo, ocho, inspira y descansa. Para el siguiente voy a coger la goma ahí cortita y voy a remar, voy a llevar los brazos hacia atrás mientras me inclino, ahí, ¿de acuerdo? Brazos hacia mi pecho mientras te inclinas, inspira y sopla, uno, inspira hasta donde tu goma te permita, ¿eh? Dos, inspira y regresa y sopla, tres, venga, inspira, redondito, cuatro, inspira y vamos atrás, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira y sopla, ocho. Inspiramos, descansamos, pues ahora vamos a remar, pero en piragua, vamos a coger aire ahí y vamos a ir hacia el ladito, una vez a cada lado, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá, vamos allá, inspira y damos a un lado, uno, inspiro, regreso y al otro lado, dos, inspiro, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro. Ocho, ocho, inspiro y descanso. Muy buen trabajo, venga, pues ahora sí, ahora lo que voy a hacer es tumbarme completamente, inspiras en tabla, soplo redondito bajando hasta tumbarme, inspiro, conecto y subo, soplando, eso es, vamos ahí con este roll up. Venga, vamos allá, agarra las gomitas, si las agarras más cortitas te ayudarán a subir, coge aire a zona tabla y ahora mete la barbilla, cierra las costillitas y baja bien despacio y redondito. Inspiro, conecto y subo, redondito, vértebra, vértebra hasta los pies. Inspiro, tabla, bajo, soplando, despacito. Inspiro, conecto y subo, soplando, dos. Inspiro, entabla, bajo, soplando, inspiro, conecto y subo, despacito, vértebra, vértebra, apretando el abdomen, tres, inspira, baja apretando tu abdomen, despacito, inspira, conecta y sube, sopla, cuatro. Inspiro, entabla, soplo, bajando, inspiro, conecto y subo, soplando, cinco. Inspiro, entabla, bajo, soplando, inspiro, conecto y subo, soplando, seis. Inspiro, entabla, bajo, soplando, inspiro, conecto y subo, soplando, siete. Inspiro, entabla, bajo, soplando, inspiro, conecto y subo, soplando, ocho. Inspiramos y descansamos. Muy bien, venga, pues ahora lo que voy a hacer es colocarme boca arriba, ahí, mira, vas a colocar la goma en un pie, ahí, y te vas a colocar en esta posición, ahí, boca arriba, ¿de acuerdo? Con la espalda bien pegada, la goma agarrando un pie y va a bajar y a subir, puedes hacerlo con la pierna flexionada o si lo quieres un poquito más difícil, lo harás con la pierna totalmente estirada. Esto hace que sea un poquito más intenso el ejercicio. Vas a coger aire subiendo la pierna y vas a soplar bajando la pierna ahí. Vamos allá, ¿lo tienes? Aprieta fuerte tu ombliguito, contrae tu glúteo y la goma bien, bien tensa. Vamos allá, venga. Inspiro, inspiro, subo, soplo, meto ombliguito, uno, inspiro al subir y bajo, dos, inspiro, subo, ombliguito, tres, inspiro, mete ombligo, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, soplo, seis. Tiene que estar bien tensa esa goma, inspira, siete, inspira, ocho, inspira y descansa. Lo mismo, si tienes que atar el pie lo haces como antes. Mira ahora, ahora vas a poner la pierna ahí derechita y abres ahí al lado, ¿de acuerdo? Controlando que no se mueva la otra pierna en la otra cadera. Coges aire y abres, uno, aprieta bien tu glúteo y tu abdomen, inspiro, regreso y abro, dos, inspira, mantén el glúteo apretado, tres, inspira, cuatro, inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira. Inspira, ocho, inspira y descansa. Y ahora lo que voy a hacer es un gran círculo, uno para la derecha, uno para la izquierda, ¿ves? Hago un gran círculo hacia afuera y ahora cojo aire en el centro y hago un gran círculo hacia adentro. Aprieta fuerte tu glúteo y tu abdomen para que no se mueva el cuerpo, si necesitas dobla la pierna. Soplamos, uno, inspiro y hacia adentro, dos, eso es, inspira, goma bien tensa, hacia afuera, tres, inspira hacia adentro, cuatro, aprieta el glúteo para que no se mueva el cuerpo, inspira hacia afuera, cinco, Inspira hacia adentro, seis, inspira hacia afuera, siete, inspira, mete ombliguito grande, ocho, inspira y cambiamos de pierna. Ahora vamos a la otra pierna, atamos el otro pie, ahí, asegura bien tu pie y ya sabes, puede estar la pierna flexionada o estirada para que sea un poquito más difícil, todo también dependerá de tu zona lumbar, si tienes la zona lumbar muy arqueada no podrás estirar las dos. Inspiramos y soplamos, uno, inspiramos, dos, goma bien tensa, inspiro al subir y soplo, tres, inspiramos, cuatro, inspiro, subo, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho, y ahora sube la patita arriba, eso es, y abrimos al lado, me voy a separar un poquito de la pared para no chocarme, venga, ahí estamos, ahí estamos, inspiramos y abrimos al lado, uno, inspiro, regreso y abro, dos, inspiro, aprieta tu glúteo, tres, que no se mueva el cuerpo, inspira, cuatro, inspira, cinco, inspira, seis, inspira, siete, inspira, ocho, inspira, y descansa, y ahora vamos con los círculos, ¿de acuerdo? Venga, cogeremos aire y al soplar abrimos hacia afuera, grande el círculo, uno, inspiro en el centro y hacia adentro el círculo, dos, inspiro, hacia afuera, eso es, inspiro, y hacia adentro, cuatro, muy bien, inspira, hacia afuera, cinco, inspira, y hacia adentro, seis, inspira, hacia afuera, siete, inspira, y hacia adentro, ocho, inspiramos, y descansamos, perfecto, venga, pues voy a seguir explicando lo que tenemos que hacer ahora, mira, ahora necesito que pongas la gomita en los dos pies, ¿de acuerdo? ahí, ponemos los pies arriba, y nos atamos los dos pies como antes, ¿vale? ahí, como cuando lo hicimos sentados, y desde esta posición, agarrando las gomas bien, bien tensas hacia mí, lo que voy a hacer es estirar mis piernas, ahí, hacia adelante y hacia arriba, tienes que tener las gomas bien tensitas, y al soplar, estirar, ahí, que lo notes en el cuádriceps, uno, inspiro y soplo, dos, inspiro, regreso y soplamos, tres, inspiramos, venga, estiramos, cuatro, esto es como la máquina del gimnasio, la prensa, cinco, inspiramos, venga, seis, inspiramos, siete, tiene que doler también la parte baja del abdomen, inspira y sopla, ocho, inspira y descansa, bueno, pues ahora vamos a estirar las piernas, pero a la vez, abro brazos, y me quedo ahí, en conectado, con la cabecita arriba, con el abdomen activado, abro brazos y piernas, ahí, estiro piernas abriéndolas, y brazos, ahí, ¿lo ves? eso es lo que quiero, venga, ahora será mucho más intenso el trabajo en el abdomen, vamos allá, inspiramos, y estiramos, uno, podrás abrir los brazos más o menos dependiendo de tu goma, y soplamos, dos, la mía tiene mucha tensión, entonces esto es lo máximo que me permite, tres, si tú puedes llevar los brazos hacia atrás, genial, cuatro, abriéndolos bien grandes, inspiramos, cinco, inspiramos, seis, inspiramos, siete, inspiramos y soplamos, ocho, inspiro y descanso, descansa un poquito porque ahora viene lo mejor, mira, te vas a colocar ahí, con las piernas estiradas, los bracitos ahí, y que quiero que hagas, el cien, eso es, venga, vamos allá, cinco, eso, ah, bueno, ahí te estoy explicando lo de la cabecita, que si necesitas, ponte un cojino, no levantes la cabecita, la espalda muy bien pegadita al suelo, eh, coge aire por la nariz, cinco toques, suelta el aire por la nariz, cinco toques, vamos a por él, venga, ahí, nos preparamos, inspiro, conecto, inspiro, dos, tres, cuatro, cinco, y soplo, dos, tres, cuatro, cinco, coge aire, dos, tres, cuatro, cinco, y sopla, dos, tres, cuatro, veinte, coge aire, dos, tres, cuatro, cinco, y soplo, dos, tres, cuatro, treinta, coge aire, dos, tres, cuatro, cinco, y sopla, dos, tres, 4, 40, coge aire, 2, 3, 4, 5, y soplo, 2, 3, 4, 50, coge aire, 2, 3, 4, 5, y soplo, 2, 3, 4, 60, coge aire, 2, 3, 4, 5, y soplo, 2, 3, 4, 70, coge aire, 2, 3, 4, 5, y soplo, 2, 3, 4, 80, coge aire, 2, 3, 4, 5, y soplo, 2, 3, 4, 90, coge aire, 2, 3, 4, 5, y soplo, 2, 3, 4, 5, termino, 2, 3, 4, 100 y descanso, wow, bien intenso el trabajo de abdomen, venga, pues ahora, mientras descansa un poquito mi abdomen, voy a hacer trabajar a mis piernas, puedes colocar la gomita ahí y cruzando, este ejercicio es más seguro, venga, vamos allá, abrimos, ahí, 1, inspiro, 2, inspiro, 3, 3, inspiro, 4, inspiro, venga, 5, no notarás en las cartucheritas, venga, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspira y descansa, muy bien, bueno, pues ahora quiero hacer un ejercicio un poquito de glúteo, mira, voy a colocar la goma así, un pie, átate un pie y ahora átate el otro pie y coloca la gomita en tus caderas, puedes hacerlo también simplemente pisando la goma, pisas la goma con los dos pies y la pones alrededor de tus caderas, ahí, me pones las manos al techo y al soplar, elevas el rizo de pelvis, coges aire bajando, sube soplando, si ves que se te escapa la goma, pon las manos en la goma, no pasa nada, vale, inspira y sube soplando, 1, inspiro, bajo, vértebra, vértebra, subo, redondito, hay 2, inspiro, bajando, subimos, 3, inspira, sube, 4, inspira, soplamos, 5, inspiro, 6, inspiro, subo, 7, inspira y sopla, 8, inspiramos y descansamos, muy buen trabajo, pues ahora me voy a colocar de lado y voy a anudar solamente un pie, si tu goma es muy larga, pues lo anudas como antes, por la mitad, vuelta por delante y luego por detrás y en esta posición tumbadito con la goma bien tensa, subiré cogiendo aire, bajaré apretando y soltando el aire, la goma bien tensa, vamos allá, inspira y sopla, 1, inspiro, elevo y bajo soplando, 2, inspiramos, soplamos, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspira, 7, inspira y baja, 8 y ahora lo que voy a hacer es flexionar la rodilla hacia mi y estirarla, pero ves mantengo la pierna en alto, vamos allá, inspiramos y estiramos, 1, bien tensa la goma, inspira y estira, 2, inspira, 3, arriba esa pierna, no la dejes caer, 4, inspira, 5, inspira, no hagas trampa, pon la goma bien tensa, 6, ya sé que pica, vamos, 7, inspira, venga, arriba, 8, inspira y descansa, ahí, ahí, bien intensito, venga, vamos al otro lado, anudamos el otro pie, eso es, y nos tumbamos, y nos tumbamos, pierna de abajo flexionada, bracito debajo de la cabeza, goma bien tensa, ahí, y allá que vamos, inspiro, subo, bajo soplando, 1, inspiramos, 2, ponme la goma tensita, inspira, 3, inspiramos, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, y descanso, venga, ahora bien apretadita, pierna ahí arriba, apriétame esa goma, que tenga tensión, y estira, levantando esa pierna, venga, inspira y sopla, 2, inspira, 3, venga, ya sé que duele, aguanta ahí, 4, pon la goma bien tensa, no me hagas trampas, vamos, 5, inspira, no dejes que caiga la pierna, 6, inspiro, 7, muy bien, inspira y sopla, 8, inspira y descansa, ahí, da unos golpecitos para quitar un poquito el dolor, bueno, pues ahora, me voy a colocar a 4 patas, para seguir con ese trabajo de glúteos caderas, y también de abdomen, mira, te vas a colocar a 4 patitas, ahí lo ves, y lo que vas a hacer es coger la goma en cruzado, con la mano contraria a la pierna, así, y desde esta posición, vas a coger aire, y al soplar, vas a estirar brazo y pierna, eso es, apretando fuerte la abdomen, venga, vamos allá, inspiramos y subimos, 1, inspiro, regreso, soplo, 2, inspiro, regreso, ombliguito, 3, ves, la pierna no sube más alta que el glúteo, soplamos, 4, inspiramos, 5, inspiramos, 6, inspiramos, 7, inspiramos, y soplamos, 8, ahora vamos con la otra pierna y el otro brazo, venga, vamos a trabajar el otro abdominal oblicuo y transverso también, ahí, mete la gomita, colócate atándote un pie, y cogemos la goma con la manita contraria, la fijamos bien al suelo, cogemos aire, y soplamos estirando, 1, inspiro, regreso, y estiro, 2, inspiramos, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspira, y descansa, estira un poquito ahí atrás, y vuelvo a cambiar de pierna, ahora voy a hacer dos ejercicios, primero con una pierna y luego con la otra, pero los voy a hacer del tirón los dos, no voy a estar otra vez cambiando para no marearos más, colocamos la goma en el pie, y ahora nos vamos a colocar apoyando los codos ahí en el suelo, eso es, y sujetando la goma con la manita, con la misma mano que la pierna, ¿vale? y al soplar, lo que vas a hacer es elevar ahí, cogerás aire bajando, y soplarás elevando la rodilla ahí, vamos allá, inspiramos y soplamos, 1, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, la goma queda por fuera, 5, bien tensa, 6, inspira, 7, inspira, 8, inspiramos, descansamos un poquito atrás para estirar ese glúteo un poquito, y en el siguiente ejercicio nos vamos a colocar de la misma manera, recuerda, no voy a cambiar de pie, voy a hacer los dos ejercicios del tirón, y una vez que estoy ahí, colocaré la pierna arriba, y al soplar estiraré, ahí, ¿lo ves? Venga, vamos allá para trabajar isquio, y soplo, 1, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiro, y descansa, muy buen trabajo intenso, ¿verdad? Venga, vamos a cambiar a la otra pierna, recuerda, atamos el pie, cogemos la goma con la misma mano, y apoyamos los codos en el suelo, ahí, para que la gomita nos quede por fuera, cogeremos aire ahí, y al soplar elevaremos la rodilla hasta la altura del glúteo, ahí, bajaré cogiendo aire y soplamos, 2, inspiramos, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, inspiro, y ahora toca el de estirar la pierna hacia atrás, siempre estiramos un poquitito ahí atrás, el glúteo, para relajarle un poquito, ve, vamos a por el siguiente, ahí, coloca la pierna y sopla, estiramos, 1, goma bien tensa, 2, inspira, 3, inspira, 4, inspira, 5, inspira, 6, inspira, 7, inspira, 8, inspiro, y descanso, wow, que intenso el trabajo hoy, vamos ahora con el último ejercicio, y no podría ser de otra manera que nuestro estiramiento del tigre, mira como me estoy colocando la goma, la sujeto en los dos pies, y la pongo por mis caderas, ahí, si tu goma no te da esta posibilidad, no pasa nada, no te pongas la goma, vale, no importa, ahí, y desde ahí atrás, voy a hacer con las piernas un poquito abiertas para que la goma me dé tensión, cojo aire y redondito voy hacia adelante, sobrepaso la línea de los hombros y miro al frente, inspiro, y redondito voy atrás, venga, ¿lo tienes? Este te le sabes muy bien, vamos allá, vamos, comenzamos, Venga, colocamos ahí, inspiramos, y redondito hacia adelante, inspiro delante, y voy redondito atrás, 1, inspiramos, soplo redondito hacia adelante, inspiro delante, y voy redondito atrás, 2, inspiro, no me muevo, soplo redondito hacia adelante, inspiro y soplo, voy redondito atrás, 3, inspira, redondito hacia adelante, inspiro delante, inspiro delante, mete la barbilla y ve atrás, soplando, 4, inspira, sopla redondito hacia adelante, inspira y ve atrás redondito, 5, inspira, redondito hacia adelante, inspira, inspira, y redondito hacia adelante, inspira, y redondito voy atrás, inspira, redondito hacia adelante, inspira, y redondito voy atrás. Eso es, muy bien, bueno, pues ahora quiero que te quedes en esta posición, ¿vale? Y una vez que estamos en esta posición, con las piernas abiertas, lo que vamos a hacer es llevar nuestra cabecita hacia el suelo, ahí, con las piernas bien abiertas, llevando las caderitas hacia el suelo, ahí, en esta posición, y simplemente vamos a presionar, y simplemente vamos a presionar nuestro suelo pélvico, inspiramos, y apretamos suelo pélvico, 1, inspiro, y aprieto suelo pélvico, 2, inspiramos, contrae tu suelo pélvico, 3, inspira, 4, 4, inspira, 5, inspira, 6, inspira, 7, inspira, 8, inspira, y ya si quieres puedes quedarte ahí, un poquito relajándote, descansando, dejando caer tu pélvico hacia el suelo para que se estire muy bien la zona del pélvico, venga, me despido de ti, y nos vemos en el próximo entrenamiento. ¡Gracias!